¡Suscríbete! 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 El general Zaragoza comprobó Que la lucha bayoneta cuerpo a cuerpo fue mejor Que los franceses invencibles ya no son Restándole prestigio al famoso Napoleón Cayeron diez y ninguno mexicano Cayeron otros seis y empezaron a anotar Que ni un francés en aquel cinco de mayo Le veía los pies y corrían sin parar Y corrían a pie y corrían como trenes Brincaban los magueyes al disparo del cañón Brincaban a pales más altos que las liebres Y otros se arrastraban como heridos camaleón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!